Bibi, chiche, 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 ch Muy calentón, muy calentón, portada en eso mi mujer me dio un botón, estoy contento, muy calentón, y con mi ropa la tiro por el balcón. Tú quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy cuero, a ti te gusta el dinero y la interesada yo no la quiero, yo te soy sincero, pero más trasero, a ti te di la mano y me cogiste el brazo entero. DJ Kota, Karoudio. ¿Qué fue? Parece que le duele algo porque siempre me dicen ¿Qué fue? ¿Y qué fue? Ya, Karoudio Blanquito, una vaina bien organizada, estamos activos, de aquí pa' Plutón.